Hola a todos, os hablo desde Kenia, ahora mismo estoy en la puerta del campamento donde nos estamos alojando y esto que tenemos detrás es el poblado de Masai Mara, justo a la entrada del parque natural de Masai Mara en Kenia. Yo vengo ahora mismo de hacer un safari, una experiencia increíble, 10 horitas en el coche, pero hemos visto todos los animales y hemos disfrutado un montón. Lo que quería contaros era sobre todo qué hay que traer para este tipo de experiencias, para hacer un safari. Mambo, lo primero, cuando preparamos el equipaje hay que ser lo más encuento posible, no podemos llevar muchas cosas, no podemos perdernos con los Sisi, pero tampoco podemos prescindir de lo que podría ser muy importante y lo que podría hacernos falta. En esta línea una sola palabra, protección, protección de los mosquitos y del sol. Como protección no vale cualquier antimosquitos, lo que tenéis que buscar es un antimosquito que esté testado para zonas tropicales, es decir, que sea efectivo frente al mosquito que transmite la malaria, además de otros insectos que transmiten otra serie de infecciones. Yo me he decantado por este de hemosiguar natural, un replente de insectos que, como digo, está testado para zonas tropicales y es efectivo para el mosquito que transmite la malaria. Como protección solar, tampoco vale cualquiera. ¿Por qué? Uno, aquí la radiación solar es altísima, aunque uses sombrero, aunque vayas protegido por el techo del coche y te creas que no te da el sol, quema y quema mucho nuestra piel, no está preparada para esta radiación solar y tenemos que evitarlo primero, que la protección solar que utilicemos tenga color. Con una radiación solar tan alta y con una exposición solar tan intensa, al final estos pigmentos del color pueden sufrir una reacción en nuestra piel y acabar teniendo manchas. Yo me he decantado por este de TANIT. ¿Por qué? Porque es de amplio espectro. Esto significa que no solamente protege contra los rayos UV, sino que también protege contra los rayos UV, UV, que son los responsables de que al final se acabe degenerando el colágeno, la elastina y se produzca un fotoenvejecimiento prematuro. Es decir, una protección solar de amplio espectro que proteja frente a los rayos solar UV y UV. Y bueno, lo he dado por hecho, protección solar alta. De 50 a de 30 no bajamos. Para que os hagáis una idea, yo hoy me habré puesto protección solar en brazos, manos y sobre todo cara y escote unas 5 veces. O sea, lo que viene siendo cada 2 horas, un poquito más. He estado como 10 horas por el parque. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a cosméticos, poco más. Si es cierto que como hace tanto calor, se pierde un poco de agua, yo me he traído un serum de ácido hialurónico. En este caso, he traído el ácido hialurónico de la marca The Ordinary, que además lleva vitamina B5. ¿Por qué? Porque como veis, es extremadamente fluido, con lo cual no me da nada de grasa, por la noche no me pesa la piel y recupero un poco el agua que he perdido por la evaporación, por este calor. Ni que decir, tiene, beber mucha agua y agua embotellada, sobre todo. Y bueno, esto como cosmética, pero hay que tener una serie de precauciones, lo que es un botiquín de primeros auxilios. Pues si nos hacemos una heridita, me he traído una promada antiséptica. Y después me he traído una crema cicatrizante, Bermaloemet. Es una crema en gel, mejor dicho, es un gel a base de aloe vera y pantenol. ¿Por qué? Porque utilizar este producto en caso de que tengas una quemadura solar o de que te hagas un corte directamente en la herida, va a hacer que tu piel cicatrice antes, por lo cual va a evitarte muchos problemas. Además, es una barrera protectora que impide que se infecte. En caso de que consideréis que la herida ya podría estar infectada previamente, primero aplicamos la cremita con antiséptico y después aplicamos directamente el gel cicatrizante del Bermaloemet. Como veis, es súper ligero, totalmente transparente y forma una película nada grasa. La verdad que es muy agradable y es obligatorio traerlo, sobre todo cuando vienes a sitios en los que podrías hacerte alguna herida o quemarte del sol. Ya por último, deciros que bueno, he traído suero oral por si hubiera algún cuadro de gastroenteritis o algún trastorno intestinal que en estos países puede ocurrir y comentaros. Os recomiendo que cuando hagáis un viaje de este tipo vayáis al centro de vuestra ciudad de vacunación, es decir, lo que es el centro de sanidad exterior. Vosotros llamáis, decís cuándo os vais y a dónde. Y ellas se encargan de daros cita y de deciros exactamente de qué ellos tienen que vacunar e incluso lo hacen ellos en el momento para determinados casos. Yo, concretamente, para venir a Kenia me he vacunado de la fiebre amarilla, fue hace un par de semanas y me estoy vacunando por vía oral de la malaria. Os recomiendo que si utilizáis esta vacuna, que como os digo es por vía oral, también utilicéis un protector de estómago, un antiácido, porque es bastante fuerte para el estómago. Y acabo. Es poquito acoso, ya os digo, son primeros auxilios en el caso de que hicieran falta primeros cortes, quemaduras, trastornos intestinales y sobre todo protegeros. Bueno, ya os enseñaré fotos. Muchas gracias. 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 Gracias.